saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz en esta ocasión le voy a presentar el décimo segundo diseño de que he subido basado en una competencia mundial que organiza TutolTobi podemos ver vámonos para aplicar y a comentar un poco algunos detalles y tenemos la versión y el número de la revisión que estoy usando explicar vámonos para el diseño a comentar bueno aquí tenemos vistas ortogonales y vistas pseudo tridimensionales vamos a ver detalles aquí que pueden ser importantes uno es que el cuerpo como un todo no tiene planos de simetría ni ejes de rotación de simetría tampoco y aquí tenemos bueno en la densidad nos la dan y ubicaron esto en una complejidad de nivel 5 y como siempre nos piden la masa y bueno tenemos para expresar esto en gramos con un error de más o menos un gramo bueno esto de ubicar simetrías como ya les he comentado nos puede ayudar a obtener el resultado con menor esfuerzo que cuando no la usamos sin embargo aquí no hay simetría la pieza como un todo no tiene simetría planos de simetría ni tampoco tiene ejes de rotación por ejemplo pudiéramos pensar que un eje normal al plano de la figura que pasa por acá es un eje de rotación de simetría pero no lo es este ángulo y este ángulo no son los mismos y además el tamaño de esto y el tamaño de este tampoco son los mismos entonces no son ahora a modo de entrenamiento entonces nosotros podemos buscar si parte del modelo tiene alguna simetría y si tiene fíjense que si nos olvidamos por un momento de estos salientes que están por acá y por acá entonces si nos quedáramos solamente con la parte vamos a decir de abajo de la del modelo entonces nos damos cuenta de que si se diseña esta parte de acá sí y ahora lo arrotamos obtendríamos todo esto y es que voy a hacer de todas maneras más detalles le voy a dar en el próximo vídeo aquí en este vídeo lo que voy a mostrarles esto realmente funciona porque obtuve con la forma el diseño y también bueno los invito a que a que lo hagan ustedes también a y luego pudiéramos comparar esquemas de trabajo voy a mostrar ahora el modelo bueno aquí en esta vista frontal vemos el modelo por acá vamos a verlo en la vista superior ok en la vista derecha y bueno lo que voy a hacer ahora es le voy a agregar la transparencia a esto vamos a agregarle transparencia a las imágenes y movemos un poco rotamos y ahí vemos vamos a colocarlo ahora desde la vista superior hacemos lo mismo con la derecha y hasta pudiéramos hacerlo con los otros la trasera sería ésta ok la inferior y la derecha la izquierda vamos a hacer una cosa le voy a agregar transparencia un poco de transparencia también a la al modelo ok transparencia y vamos a mostrar y ocultar aquí está esto fíjense y aquí está esto fíjense que las líneas coinciden y aquí bueno seguimos vámonos para la vista superior ok tenemos ok la vista derecha y ahora lo que vamos a hacer es mostrar el diseño en 3D con opacidad completa bien aquí lo tenemos vamos a hacer una cosa vamos a mostrar también el valor de la masa que nos piden fíjense aquí dice 577 gramos y el que obtengo por acá coincide vamos a verlo acá con una masa de una densidad perdón de 2700 que es lo que nos están exigiendo vamos a colocarlo aquí de frente 2700 kilogramos por metros cúbicos entonces obtenemos la masa que coincide completamente entonces bueno ahora sí vamos a mostrar el diseño en 3D y con esto termino esta vamos a decir exposición de este modelo así que si esto les ha gustado como siempre los invito a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y si tienen algún comentario será bien recibido entonces bueno esto es no tengo más que sino despedirme hasta la próxima hasta el próximo video y pasenla bien nos vemos luego no Gracias por ver el video.